El subdirector de tránsito del municipio, Gerardo Arzate Jiménez, dio a conocer que son 18 las personas fallecidas en hechos de tránsito en lo que va del año. Es lamentable que los conductores de vehículos, principalmente los motociclistas, no respeten el reglamento de tránsito, conducen a exceso de velocidad y en estado alcohólico sin precaución alguna. Así es, bueno, ahorita lo que llevamos en el año son 18 personas en total. Todo este tipo de acciones es derivado de lo que les he venido diciendo, la cuestión de seguridad vial. Necesitamos que también la ciudadanía ponga de su parte para que evitemos este tipo de accidentes. Pues se comete prevención de accidentes, desde que yo llegué no se ha mencionado. Las acciones que he estado haciendo es por parte de la autorización del señor presidente, que hemos estado pegándole en la cuestión de seguridad vial. ¿Y la gente maneja? Así es, conciencia más que nada en la conducción, porque los accidentes es por falta de precaución. No son daños mecánicos, nada por decirlo, son por falta de precaución. ¿Exceso de velocidad? Exceso de velocidad, no conocer el reglamento, el conductor de la motocicleta no respeta su carril. O el mismo conductor de cualquier vehículo invade carriles, ¿sí me explico? O ir a alcoholizados. O ir a alcoholizados, que también es un factor también importante. Y como se los he dicho, cuando hay alcohol o cuando hay una tragedia, todo el mundo pone atención a las cuestiones de tránsito. Pero aquí no es de la autoridad, nada más. Es parte también de la ciudadanía, porque a fin de cuentas los que se accidentan es la ciudadanía, no la autoridad. ¿Aproximadamente cuántos reportes de accidentes vehiculares tienen por un día? Aproximadamente entre 5 o 6. ¿Y en lo que va del día? De esos 5 o 6 puede ser que 3 sean negativos, 1 sea tal vez un pequeño roce con un vehículo, ¿no? O de esos 5 o 6 uno puede ser con daños de consideración. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Ariana Araujo.